Adrián Castro. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches con todas y con todos. Colegas asambleístas y ecuatorianos, hace escasos minutos el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le ha informado al país que desde la entrada en vigencia del Decreto 111, que es el tema sobre el que estamos tratando, se ha logrado lo siguiente, decomisar 60 armas, 400 municiones, capturar a 329 terroristas, abatir a 5 terroristas, liberar a 41 ciudadanos ecuatorianos que estaban en calidad de rehenes, recapturar a 28 presos, recuperar 195 vehículos y 9 embarcaciones robadas, incautar celulares y droga que estaba en manos de los terroristas, no me refiero ya a delincuencia organizada, sino a terroristas, que es lo que son estos sujetos. Y esto se da gracias, colegas, a que por primera vez en mucho tiempo, mientras el Ecuador se colapsaba y se destrozaba, se tomó la decisión de darle toda la fuerza a nuestra policía, a nuestra Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para usar todo su potencial contra quienes nos han tenido en esta ola de terror durante los últimos días, los últimos meses. ¿Cómo no vamos a apoyar lo que está haciendo el Gobierno Nacional? ¿Cómo no vamos a apoyar lo que está haciendo la Policía? ¿Cómo no vamos a apoyar lo que está haciendo este mismo instante el Ejército Nacional en muchas partes del territorio nacional? Esta Asamblea Nacional tiene que estar hoy del lado correcto de la historia y por supuesto que estamos del lado correcto. ¿Cómo no alegrarnos que el día de ayer la Asamblea, los 137 asambleístas, escúchenme bien por favor, somos 137, no es acá, ni acá, ni acá, no, 137 asambleístas dijimos que les vamos a dar amnistía a los buenos policías, que hagan su trabajo cuando nos defiendan a los buenos ecuatorianos, a los que trabajamos honestamente y honradamente y vengan acá cuando estén sentenciados por esos malarados jueces corruptos que tanto le han hecho daño a este país, al pobre país. Ayer con mucho dolor y probablemente muchos de ustedes vivieron lo mismo que yo, cuando veía a mi querida ciudad de Cuenca, ciudad de paz, un remanso de paz, pero ha sido de levantar la alfombra para encontrarnos tanta basura y a ustedes también les debía haber pasado eso porque las mafias se esconden y salen solamente cuando se trata de amedrentarnos y la familia salía corriendo, huía, cerraban los locales con todo el temor, en una ola de caos, de miedo y nosotros preocupados desde acá por nuestras familias llamándoles por teléfono que como están pidiendo a la policía que nos apoye, fíjense a su lado, mírense a la izquierda, a su derecha, acá, a los amigos policías, acá atrás, a ellos, a los que nos están cuidando este rato, no solo a nosotros, a 137 personas, no, a todos los ecuatorianos allá afuera este rato está una guerra porque el presidente ha hecho lo correcto y eso debió haber sido hace mucho tiempo atrás, pero ya estamos este rato, los 137 ayer dijimos eso, aquí tenemos que decir clarito las cosas, hoy no podemos hablar de las bancadas, no podemos hablar de colores, de banderas ni mucho menos, hoy somos un solo país, la tricolor, la tricolor colegas asambleístas ni más ni menos, gracias, gracias policía nacional, gracias, gracias fuerzas armadas, arrechos carajo, así tiene que ser, yo les agradezco en verdad a nombre de todos los ecuatorianos porque la resolución que se toma hoy por parte de esta asamblea es precisamente la voz de todos los ecuatorianos que hoy día estamos queriendo que salgan a la calle a defendernos, permítame señora presidenta mocionar por el pueblo ecuatoriano, por las fuerzas armadas, por la policía nacional, por nuestro pueblo que se apruebe la moción que ha sido presentada dentro del DTS de la asamblea nacional, muchísimas gracias señora presidenta. Tiene la...